Así es mi buen Tony Pérez Continuamos con esta segunda contienda A través de las cámaras de lucha libre CL11 Y a este ritmo vamos dando paso a los gangsters de oro Estoy hablando prácticamente y únicamente y esencialmente Ahora sí que de esta mancuerna que se forjó Y que ha dado bastante de que hablar Y lo hemos visto a través de lucha libre CL11 Claro que sí señores, Golden, Silver y Sureño Fly Gracias amigos y seguidores de CL11 Por estar en la transmisión, por continuar en la transmisión Aquí desde nuestra querida Arena GDL Calle Sebastián Allende, número 71 Que el día de hoy nos presenta un cartel rumbo al aniversario Ya se hacen presentes los gangsters league Como bien lo comentaste El mismo Sureño Fly y Golden Silver league Así es mi buen Tony Pérez Ahora sí que los gangsters de oro Ya presentes en el centro del ring Y pues quien les viene a hacer tercia esta noche De aquellos icónicos payasos Surgeon Cloud presente para hacer la tercia completa esta noche De rufianes, de patrañas, de malandrines De rudos simplemente mi buen Tony Rudos de la Arena GDL Surgeon Cloud haciendo presentación esta noche Para estelarizar esta tercia Esta tercia de tres Cuando vemos como ya se está por ahí Tomando las medidas necesarias Y en contra de estos gladiadores Hace la presentación Y se viene el mismo Pogo Rojo Para enfrentar estos gladiadores Pogo Rojo que ha demostrado tener condiciones league Así es mi buen Tony Ahora sí que Pogo Rojo viene como elemento A ser parte de la tercera De esta tercia contraria Y pues ahora sí que atención Atención porque estamos a nada De saber Quien está por llegar Y al parecer va a ser el icónico Ave de Fuego Ave de Fuego Haciendo la presentación Esta noche Aquí en la GDL Para hacer frente a este compromiso Y para agregar al equipo de Pogo Rojo Quien ya está por ahí Presente En este compromiso Ave de Fuego Arribando Siendo conocido por la gente Aquí en la GDL Así es mi buen Tony Y ahora sí que Estamos a nada de escuchar Al de casa llegar Ahora sí que Todos atentos A ese blin blin Que se escucha Ya en el sonido local Y pues simplemente Está llegando El Rurro Extremo Estoy hablando Del Rurro El Rurro Carrurro Albatros Junior Así es Hace la presentación El mismo Rurro Extremo Albatros Junior Quien recordará Lick Sostiene Esta rivalidad Con los Gaster El día de hoy Se presentan Gladiadores Bastante Interesantes Y Albatros En calor Luego luego Arremetiendo En contra De quien caiga Ahora sí que Les quería jalar Los pies Como el mismo Chamuco Mi buen Tony Y pues ya está En el centro Del ring Albatros Junior Y vamos a dar paso Al sonido local Por parte Del buen Turi Junior Y así Línea De la lucha 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 Silvia Silvia Brava Capitanando la tercera Silvia Silvia En la esquina contraria Ave de Fuerro Silvia 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 traen rivalidades pendientes obviamente estoy hablando de los gangsters de oro en contra de Albatros Jr. que ya los hemos visto trabajar en luchas en desventaja pero esta noche vienen acompañados de gladiadores en forma de tercias así es amigos y seguidores de CL Conce el día de hoy estas tercias que están por ahí un poco un poco raros un poco raros los gladiadores lo vemos entre ellos que les cuesta trabajo acomodarse cuando vemos como ya viene Golden Silver y Albatros Láser frente viene el amigo el compadre el vecino el tío y el primo de un amigo ahora sí que a base de empujones le está diciendo que retroceda que él no quiere problemas y le da el paso a Ave de Fuego y otra vez lo mismo mi buen Tony ya que se pongan de acuerdo porque ya queremos ver que comienza esta batalla de luchadores en el centro del ring y pues así que la sonrisa maldita de la arena GDL Golden Silver apoyado por el público pues empieza a hacer esa toma de refering contra de Ave de Fuego pues para ver quién tiene más fortaleza y trabajo en la gimnasio así es y que estos gladiadores por ahí de escuelas locales como ya vemos Ave de Fuego está llevando con esa palanca al brazo sobre el mismo Golden que ya lo está llevando con candado hacia el cuello sometiéndolo totalmente vemos como el Rufián está atento atento de las acciones y Golden Silver siendo llevado con ese cangrejo por parte de Ave sacando los trucos intentaba zafarse pero Ave de Fuego demostrando la agilidad la juventud que se carga ahora sí que demostrando mi buen Tony Pérez la agilidad y las virtudes que posee y pues esa patada por parte de Pogo Rojo hace enfurecer a la esquina ruda quien ya está amenazando a Albatros Jr les está diciendo que controle a su compañero porque si no van a pagar la sentencia o dijeron en el barrio van a pagar la factura de piso así es y recordar que Sureño Fly viene con la Sureño Porra que lo acompaña a todas partes y esta noche no es la excepción así mismo la Albatro Porra haciéndose presente una vez más me llama la atención por ahí que surge en Clown le está cantando el tirante directamente a Albatros y Albatros por respeto o no sé por qué sea está por ahí aguantando las carnitas ya vemos como finalmente se arma el todos contra todos el Pogo Rojo con la persecución sobre este mismo Surgen Clown que no me dejarás mentir no es lo que esperaba Surgen Clown ahora sí que no es lo que esperabas mi buen Tony Pérez sin embargo vemos como está pidiendo Pogo Rojo que abran cancha para lanzar a Surgen entre las butacas y en el centro del ring vemos a Ave de Fuego en contra de la sonrisa maldita y con ese choque de mundos saca la mejor parte Ave de Fuego y el mismo Mr. Pogo Rojo dando impactos con esa silla a Surgen Clown castigándolo y con lo propio la cuerda castigando tratando de asfixiar ahora sí que a la sonrisa maldita de la arena la GDL ya vemos como Pogo Rojo se está dando grasa en contra de Surgen Clown estampándole esa silla una y otra vez una y otra y otra y otra y otra Surgen Clown en malas condiciones recordar que ellos traen algo pendiente derivado del campeonato de Tercer League ya vemos Pogo Rojo encajando sobre por ahí la carótida del mismo Surgen Clown esta silla y ya en las zonas blandas el mismo Pogo Rojo está endemoniado o al menos eso parece se le metió el chamuco y se le metió la silla a mi buen Tony ahora sí que Pogo Rojo está sacando la mejor parte y ahora sí que este rufián le dice que que esa silla no está permitida y atención que Albatros Jr hace lo propio con Surgeno Fly impactándolo en el poste y ahora sí que aplicando esa llave a la extremidad inferior y ese nudo arrancando la victoria a Surgen Clown Mr. Pogo Rojo se lleva esta contienda y Albatros Jr pidiendo la silla para castigar a Surgeno Fly ante las cámaras de lucha libre CL Conce y atención que prácticamente nos dejan sin cámaras mi buen Tony ahora sí que un susto un segundo porque casi nos dejan sin producción sustos que dan gusto link vaya impacto se lleva el mismo sureño Fly por parte de Albatros aquí aquí en cortito de las cámaras de CL Conce retumbando en toda la GDL cuando vemos como ya Ave de Fuego está maltratando a su contrincante lo está llevando en contra del silla y Surgeno Fly por ahí siendo llevado pataleado por parte de Albatros y Ave de Fuego viene Rufián queriendo declarar los ganadores pero están totalmente embravecidos cual si fueran todos los de Lidia el grito de Golden League acaba de aparecer en la GDL a todo lo que da ahora sí que están diciendo vamos Golden vamos Golden ahora sí que estos chicos de oro la traducción en español pues están dando bastante de qué hablar sin embargo esta primera caída se la lleva Mr. Pogo Rojo Ave de Fuego y el mismo Rurru Extremo Albatros Jr que como tú mencionabas trae un campeonato por ahí interesante este muchacho que desde que yo llegué a Lucha Libre CL Conce y a la Casa Arena GDL pues yo dije que tiene un potencial que puedes ver a kilómetros de buen Tony y no es por alabarlo ni nada ni ponerle caso ni menos sin embargo vemos la proyección debe ser Pogo Rojo a Soldier Clown y por el otro lado Albatros Jr castigando a uno de estos contendientes que les quiere dar hasta para llevar así es cuando vemos como ya Pogo Rojo está castigando con este sillazo sobre la humanidad de Surgen Clown que ya está llevando con una patada y otra patada cantándole el tiro y ya vemos como Surgen Clown está siendo recibido duro contra el muro Lick me lo está bajando me lo está sopapeando a patín y trompón no no me le da quebrada Lick no te le da quebrada mi buen Tony sin embargo vemos a un Pogo Rojo bastante pues que te puede decir fuerte con habilidades que deja muy tendido a Soldier Clown y en contraparte vemos a Ave de Fuego haciendo un intercambio de Chaps con Sureño Fly atención que toma impulso para castigarlo ahora sí que atención porque algo está sucediendo y simplemente pero está pegando a este elemento ¿qué le pasa? ¿qué es lo que quiere? atención que vienen los castigos y más castigos mi buen Tony Pérez yo creo que algo quiere y no es dinero vemos como Soldier Clown está por ahí siendo castigado por Pogo Rojo le está pegando y el referee no hace nada Lick ¿qué está pasando? permitiendo que Soldier Clown quien tiene un compromiso importante el aniversario de la GDL va por la cabellera en contra del rudo favorito de la GDL el Dr. Clown así es mi buen Tony ahora sí que severos castigos en la rodilla el cual deja muy lastimado a Soldier Clown por parte de Pogo Rojo y ya vemos en el centro del ring Albatros Jr Pogo Rojo y Ave de Fuego planeando algo en contra de la sonrisa maldita de la arena GDL que es Golden Silver quien es pasado y cae de espaldas al centro del ring simplemente castigos y más castigos mi buen Tony estaba por ahí dándose grasa a estos muchachos Albatros Pogo Rojo Llave de Fuego haciendo una tripleta bastante efectiva y dejando en vergüenza a estos Gaster y a Soldier Clown que el día de hoy no ha visto la luz al final del túnel así es mi buen Tony no ha visto la luz al final del túnel y atención que están castigando si no me equivoco a Golden Silver se están metiendo con la tapa lo más preciado que puede tener un gladiador mi buen Tony y esto lo está llevando a cabo el mismo Ave de Fuego acompañado apadrinado por Albatros Jr quien ya lo hemos visto en batallas extremas y pues vemos allá salir a Pogo Rojo con más castigos para Soldier Clown que esta noche no ha visto la oportunidad ni la luz al final del túnel así es Lick totalmente de acuerdo cuando vemos como ya el mismo surge en Clown el día de hoy no está saliendo victorioso no está acostumbrado a esto el día de hoy con una pareja bastante bastante efectiva y finalmente estando en las acciones el Pogo Rojo ofreciéndole la mano diciéndole que él es bien bueno que él no hace nada pero me lo bajan por detrás Albatros llave de fuego equivocando esas murallas Lick dando en el pechito de su compañero así es mi buen Tony vuela ahora sí que es un niño fly y lo mismo Golden Silver y atención que se revierte la balanza y viene Golden Silver con ese castigo y Sureño Fly que algo está tramando con ese nudo esa enredadera y esa proyección se derribe por parte de Surger Clown y ese nudo configura el 4 y ahora sí que un estirado de variante hacia los brazos que jala 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 y arranca el triunfo en esta segunda caída mi buen Tony Pérez Surger Clown arrancando la rendición de forma efectiva llevando por el camino de la victoria a su tercia emparejando la balanza una cauda para cada bando Lick cuando vemos como ya se están poniendo por ahí de acuerdo y están saliendo mal a ver de fuego y poco rojo pero que se tranquilice porque la tercera caída está a la vuelta de la esquina Lick vaya vaya contienda que se puso bastante picosa picosa son las alitas que vende el buen Hugo aquí afuera al igual que las salsas que prepara para tu quesavirria ahora sí que tu hamburguesa tu hot dog lo que tú quieras degustar mi buen Tony claro que sí aquí en el asadero afuera de la arena GDL eso eso sí es picoso como los raquetazos y los impactos en la boca del estómago por parte de su reño Flies qué te puedo decir qué te puedo decir estos muchachos están haciendo las suyas acompañados del payacho maldito vemos como surge en clown con singular alegría le impacta ese puño sobre la quijada Pogo Rojo pidiendo que haya justicia está por ahí intentando pero me lo reciben de un patín de bienvenida lo están llevando en contra del esquinero arranca Sureño Fly se escapa parece que algo no le está gustando y está por ahí con el corte de manga a todo lo que da y parece que un sector del público está con este gladiador claro que sí claro que sí mi buen Tony ahora sí que un sector del público está con este gladiador y pues vemos las acciones tan candentes que se están llevando a cabo y pues ahora sí que se están poniendo de acuerdo y con esa patada al estilo del fútbol qué te digo del fútbol o claro que sí el fútbol americano mi buen Tony pues lo veo que lo pateó hasta por allá y se queda dolido el mismo Albatros Junior pero atención que este joven no sabe que se están metiendo las patas de los caballos y le puede salir cara la cuenta un episodio más de esta rivalidad que ya hemos estado viendo el día de hoy la ausencia del mismo Magic pero Sureño y Albatros haciendo parte de esta contienda Sureño llevando con ese enganche con esas pinzas bien propinadas sobre Albatros y ya viene Sureño llevándolo en todas las alturas lo está preparando lo está girando lo está enganchando Sureño saliendo avante Albatros en malas condiciones totalmente removido del esqueleto así que el baile del esqueleto y el baile de las ideas mi buen Tony que con ese soplamocos me lo partió en dos a Sureño Fly y pues el público despertó y están gritando que otra que otra yo digo que no yo digo que no pero que Sureño Fly de por si tiene cada idea y cada atrevimiento como esa enredadera la cual sale por encima de bueno más bien surge el aire por encima de la tercera y con ese enganche y derribe logra proyectar a buen mismo Albatros Junior y atención atención que con esa firma tan hermosa nos regala esta postal pretendía volar el mismo Sureño pero Albatros por ahí escapando viene ave de fuego a hacer frente al mismo golden silver una contienda interesante estos gladiadores de aquí de las escuelas locales de la gdl league el rufián bastante atento ya están llevando a golden en contra del engordado el duelo de cuerpos sale ave de fuego con las malas condiciones vaya escandalazo hoy tenemos aquí en la gdl league ahora sí que se vino la fiesta a lo grande mi buen tony como la fiesta a lo grande va a ser este 28 de septiembre cuarto aniversario arena gdl aún están a tiempo de adquirir todos sus boletos grandes contiendas grandes apuestas y claro que sí la sexta la sexta presente este 28 de septiembre y pues estar pendientes mi buen tony de las redes sociales porque todas las sorpresas aún no acaban próxima semana próximas fechas vamos a ver el cartel completamente terminado finito para todas aquellas personas que nos quieran acompañar ya ando diciendo persenes mi buen tony ya ando diciendo persenes ya que aquí somos inclusivos y todos son bienvenidos así es dick gracias por el respeto mostrado seguramente la arena gdl dará a una conferencia de prensa como ya nos tienen acostumbrados para ser oficial este cartel del cuarto aniversario de la gdl ya el cuarto aniversario de esta arena que nació grande cuando vemos como ya el mismo pogo rojo está preparándose arrancando saliendo por encima de la tercera con tremendo mortal hacia el frente dando justo en el blanco rematando con un patín a este mismo surgen clown y golden silver siendo por ahí ovacionado por la gente arranca por encima de la tercera tope con hilo dejando en muy malas condiciones cantándolo bien cantado celebrándolo ave de fuego también por ahí muy atento la gente la gente requiriéndole allá va a las alturas desde encima de la tercera league está preparándose se lanza con tremenda plancha al 3x1 aprovechando la promoción ahora sí que a la promoción vino justamente del supermercado sino de la arena gdl la arena que no tuvo infancia que nació siendo grande ni buen Tony Pérez la atención que el rurru quiere volar y va a volar porque él lo dice él se lo propone toma impulso hacia las cuerdas pero sí que entre segunda y tercera sale como musil cayendo en su objetivo albatros también volando impactando duramente y ya está por ahí preparándose sureño fly bastante atento allá va desde la segunda característico se lanza con tornillo bien bien impactado surge en clown en este duelo recibiendo el racata por parte de Pogo Rojo a las alturas se lanza con esa plancha Rufián bastante distraído Lick para mi sorpresa ya lo están llevando le acaban de pegar tremendo foul a Pogo Rojo el contacto de 1 el contacto de 2 el contacto de 3 3 3 3 3 3 surge en clown llevándose la caída para sus arcas no nos tendría que sorprender nada Lick finalmente los gales clown así es mi buen Tony ahora sí que si no fue foul fue poste como yo lo dije ahora sí que poste soce y vámonos claro que sea las entrevistas de lucha libre CL con 11 y no se despeguen que esta noche lucha en jaula por el campeonato de divas en la arena en la arena GBL yo no sé por qué por qué sentaste la invitación por parte de Puerto Clown para venir en su lugar pendejo eh con el par si dentro de 15 días no viene aquel cabrón que porque se fue el tiro a meditar y que no alcanzó su madre que no pasó malmente a su casa por ti y de su madre que no no te militas pendejo no te militas en el tribunales y ya te dijo provocar y una lisa que al 28 va a quedar perdón en el doctor Clown porque se ve que me tiene miedo por su culpa hola mi gente bonita de Guadalajara les saluda su amigo el Colorado integrante de los Reyes del Palenque para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa con nombre del Colorado donde más la pueden adquirir aquí con su con sus amigos del asadero Sebastián Allende número 71 al lado de la arena GDL recuerden su amigo el Colorado los invita hey que tal te saluda tu amigo legendario hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes la comida del asadero donde no tiene pierde a un costado de la arena GDL grandes platillos pero en especial te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario que está para chuparse los dedos esta noche queda a deberte tu rival del aniversario el 28 de septiembre claro me tiene miedo que se fue al tíbet a meditar que va a meditar que me tenga que quieres ah caray ahora si que nos dejan sin palabras lo metieron algo sucede sin embargo nos menciona que se fue al tíbet que se fue a meditar ya lo saben 28 de septiembre cuarto aniversario arena GDL la arena que no tuvo infancia una disculpa se lo tuvieron que llevar de emergencia o al parecer eso fue lo que acabamos de ver ya lo saben 28 de septiembre arena GDL cuarto aniversario claro que si mucha mano a mano entre Sorgere y Gallen ahora si que va a dar mucho de que hablar muchas más luchas de apuestas están a tiempo de adquirir sus boletos arena GDL 28 de septiembre aún están a tiempo ya lo saben hola que tal ya puedes ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale y elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo eres miembro de lucha libre seleconce pero ver mi hijo se espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de vídeos totalmente exclusivos acceso anticipados a vídeos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrá disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes es parte del canal de seleconce lucha libre seleconce sureño ahora sí que una batalla espectacular grandes rivales y pues ahora sí que un odiado rival que traen entre ojo y ojo albatros jr a nada ya del aniversario que va a pasar que va a suceder más adelante ahora sí que por parte de golden silver y un servidor sí mira como dice gracias por el pseudónimo no una gran lucha espectacular claro que sí pues la calidad de la arena gdl surgen clown un rival que pues la verdad no no conocíamos ahora de pareja albatros junio ya también conocido ya entre ojo y ojo lo traemos pero como mencionas tú el aniversario mira sinceramente no sé qué es lo que vaya a pasar yo quiero el máscara contra máscara contra él pero pues de seguro ya fue y le a llorar el promotor que no quiere conmigo pero albatros nos programen o no nos programen a la misma lucha este día te voy a buscar y te voy a humillar como todas las veces que lo he hecho ahora sí que golden silver bienvenido le mencionaba ahora sí que es un niño fly una gran contienda una rivalidad que hace estado trabajando ante las cámaras de lucha libre seleconce el aniversario a la vuelta de la esquina hasta dónde va a llegar y que les gustaría un una dupla a mano a mano una lucha en jaula que es lo que les interesaría mira carnal este como dice sureño estamos dispuestos a todos no le tenemos miedo a nadie y sean máscara sean campeón sean campeonatos sean cabelleras una lucha al revés de cabellera contra cabellera no me importa que sea el chiste es demostrarle al albatros yaquín magi que los tenemos bien puestos y que venimos a partirnos la madre para que la gente le guste y miren ha estado la gente de nuestro apoyo dándole dándole y bueno qué te puedo decir los gangsters de oro vamos para arriba y para más ahora sí que escuchamos las palabras ya saben cuarto aniversario 28 de septiembre estén atentos y claro que sí la trayectoria de los gangsters de oro así que golden silver sureño fly para las cámaras de lucha libre seleconce